¡Hola! ¿Qué tal? Pues otra vez con la novedad de que nos trajeron otro macho de la que antes se llamaba Fonopelma Anita Hoffmane, ahora Dugesiela Anita Hoffmane, que es la tarántula típica del Pedregal de San Ángel aquí en la Ciudad de México, o sea, cerca de aquí de donde estamos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues, como tenemos un macho que llegó accidentalmente porque una alumna lo encontró en un estacionamiento, decidimos ponerlo junto con nuestra hembra a ver si ocurría algo, y al principio parecía que no ocurría gran cosa, el macho estaba por un lado, la hembra estaba por otro, parecían que no se iban a poner atención y que no se iba a dar nada, pero el macho comenzó a moverse, comenzó a hacer pequeñas vibraciones muy dudosas, la verdad yo no sabía si se iba a dar el encuentro porque el macho parecía más interesado en irse del terrario, comenzó a escalar las paredes como si lloviera hacia afuera, en un momento hasta le dio la espalda completamente a la hembra, pero aún así, como no queriendo la cosa, daba sus vibraciones y hacía golpeteos con sus patas y con sus peripalpos, pero de eso a que la hembra le hiciera caso, se veía muy difícil, y entonces me acerqué a la hembra a ver si podía captar alguna respuesta, y que la capto, la hembra comenzó a tamborilear con sus patas, y de hecho en un momento mostró más interés que el macho por juntarse, es decir, ella se acercó hacia el macho, y el macho comenzó a retroceder como que de verdad no quería tener ningún contacto con la hembra, yo supuse que no se iba a dar ningún tipo de apareamiento, hasta que el macho comenzó a estirar sus patas, y entonces sí, se comenzó a dar el contacto físico entre los dos, y sin que pasaran muchos minutos más, el macho simplemente comenzó a meterse debajo del cuerpo de la hembra, para alcanzar con sus peripalpos, su orificio genital, y entonces inselinarla, y como podemos ver aquí, el macho empuja a la hembra, al mismo tiempo que con sus múltiples patas, hace contacto con su cuerpo, unas especies de caricias para tranquilizarla, y también vemos el ya típico golpeteo de sus peripalpos, con la panza de la hembra, al parecer esto también la estimula, y el macho insertó sus peripalpos en la hembra, lo cual duró bastante tiempo, y entonces yo me distraje, porque mi teléfono con el que estaba filmando se quedó sin memoria, y estaba en esto cuando ocurrió algo que me pareció muy inesperado, y que no había ocurrido antes, la hembra dio por terminado el apareamiento, y se comió al macho, hincó sus colmillos profundamente en el cuerpo del macho, intenté separarlos con una pinza, pero ya era demasiado tarde, y pues lo que vemos al final es la hembra con su presa, la hembra se pasó más de una hora, paseando por todo su ferrario, con el macho colgando de sus quelíceros, al día siguiente regresé, y pude ver que la hembra no solo consumió al macho, sino que lo despedazó, dejando unas cuantas patas, y un poquito de su exoesqueleto hecho bolita, y pues así terminó sus días este pobre macho, que sin embargo cumplió su misión, de aparearse con la hembra, posiblemente en la naturaleza hubiera ocurrido algo parecido, y este fue el recuento de los sucesos, con un apareamiento más entre macho y hembra, de la tarántula característica del pedregal de la Ciudad de México, y de algunas partes del Estado de México, Dujesiela Anita Jumana en nuestra tarántula consentida aquí en Ciudad Universitaria, nos vemos en otra aventura, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!